Hola a todos, bienvenidos a CEDE Emprendedores. Hoy vamos con una crónica negra, hoy vamos con el psicópata del zodiaco, el asesino del zodiaco, un hombre que trajo de cabeza a todas las autoridades, la policía, básicamente jugaba con ellos. Pero es una historia que seguramente habréis escuchado, pero siempre hay detalles, siempre hay cosas que nos pueden sorprender. En esta crónica negra os recomiendo esperar hasta el final, porque voy a descubrir cosas de este hombre, uno de los psicópatas, se puede decir mal listos, uno de los asesinos que, bueno, ya veréis todo lo que hizo, y uno de los más famosos, el asesino del zodiaco, crónica negra, a 15 emprendedores, voy a dar al play, ya sin más dilación, y empezamos. Esta noche abrimos el expediente de uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. Alguien cuya verdadera personalidad, como en el caso del destripador londinense, sigue siendo un enigma. Por los testimonios de las dos únicas víctimas que sobrevivieron a sus ataques, sabemos que en la época de sus crímenes, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, era blanco. Robusto, fuerte, y de pelo castaño. Sabemos también, que tenía sólidos conocimientos sobre lenguajes cifrados, y poseía una enorme inteligencia. Y eso es todo. El departamento de policía de San Francisco, encargado en su momento del caso, declaró la investigación inactiva en abril de 2004. Pero ante la fortísima presión popular y mediática, se reabrió el caso, en marzo de 2007. Ocho años después, seguimos esperando una conclusión definitiva y la identidad del asesino. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo, criminólogo. Amigo, buenas noches. Buenas noches, Adolfo, y audiencia. Aunque ha pasado ya medio siglo desde que ocurrieron los hechos criminales protagonizados por este asesino del Zodíaco, aún no se sabe a ciencia cierta quién era en realidad. Incluso creo que no está claro ni por qué se le llama asesino del Zodíaco. Efectivamente, no está muy claro todavía por qué se le llama así, porque él firmaba sus cartas con un círculo y dos líneas en cruz que podían recordar una diana, pero en caso alguno un signo astral. Fue él mismo quien se dio ese nombre en las bastantes cartas que dirige la policía y a los medios de comunicación. La verdad es que no se sabe muy bien, insisto, el porqué del apelativo y tampoco se han conseguido descifrar varios de sus mensajes crípticos y cifrados. Muy bien, atención, escuchad. El criptograma está dividido en tres partes, cada una con ocho líneas y diecisiete símbolos. Ninguna separación entre los símbolos que permita diferenciar palabras, ni números, ni claves para sustituirlos. Y hay símbolos de como mínimo siete fuentes distintas. Alfabeto griego, código morse, señales navales, símbolos meteorológicos, signos astrológicos. O sea, ¿no se sabe quién es a ciencia cierta? No sé, ya se sabe por qué se le llamó asesino del Zodíaco. Y tampoco se sabe cuántos crímenes cometió exactamente, ¿no, Miguel? Pues no, porque aunque él mismo, que así se llamó asesino del Zodíaco, confesó ser el autor de treinta y siete muertes, solo se pudieron verificar siete víctimas mortales, cuatro hombres y tres mujeres de edades comprendidas entre los dieciséis y los veintinueve años. Por tanto, podemos decir, siete crímenes verificados y perpetrados siempre, además, en el Estado norteamericano de California. Efectivamente, en las localidades de Venicia, Vallejo, Lake Barrisia y San Francisco, todas ellas, como ya decías antes, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Bueno, pues si te parece, después de estos antecedentes, vamos a ir repasando cronológicamente los crímenes sobre los que no cabe duda alguna, los que cometió el asesino del Zodíaco. El primer hecho delictivo con muertes del que tenemos constancia, tuvo lugar el 20 de diciembre de 1968, cerca de la ciudad californiana de Venicia. Y en el mismo perdieron la vida un chico de diecinueve años y su amiga o novia de dieciséis, David y Betty. Miguel, cuéntanos qué pasó. Pues fue uno de esos asesinatos que los investigadores policiales califican de aleatorio, porque en principio no existe un móvil aparente. Sucedió en un pueblecito, Lake Herman Road, de California, como has dicho, muy próximo a la ciudad de Venicia. David Arthur Faraday, de diecinueve años, y Betty Lou Jensen, de dieciséis, se habían quedado en lo que parece que era su primera cita. La idea, en principio, de los jóvenes era asistir a un concierto navideño en una sala que estaba unas cuantas manzanas en la casa de Betty, de la chica, pero antes pasaron por la casa de un amigo y después fueron a un restaurante. Al caso de que alrededor de las diez de la noche estaban estacionados en un cruce de calles y hasta allí llegó el asesino en otro coche, que se situó en paralelo al suyo. Un testigo presencial pasó por allí unos pocos minutos después y vio los dos coches vacíos y a continuación escuchó lo que creyó que era un disparo, aunque finalmente en posteriores declaraciones no pudo asegurar porque tenía la radio del coche encendida y a bastante volumen. Cuando llegó la policía, en cualquier caso, comprobó que el zodiaco había disparado contra el chico una sola vez en la cabeza y cinco veces por la espalda contra Betty y contra la chica, lo cual evidencia que había intentado huir de la escena del crimen. La policía investigó hasta donde pudo y no consiguió ni una sola pista sólida por la que seguir avanzando. La segunda actuación del asesino del zodiaco tuvo lugar seis meses después, en la madrugada del 5 de julio de 1969, y a tan solo Miguel, seis kilómetros de la anterior matanza. Esto suele ser habitual en los asesinos seriales. En este caso, las víctimas fueron un chico de 19 años y su pareja, una chica 22, se llamaba Michael Renold Mageu y Darlene Elizabeth Farrin, fueron acribillados a balazos en un campo de golf situado en Blue Rock Springs, a las afueras de Vallejo. La chica murió mientras recibía los plenos auxilios en el hospital cercano de Kaiser Foundation, y Michael consiguió sobrevivir. Esta vez el asesino no se puso en paralelo con su coche, sino que les cerró el paso por detrás y les alumbró con una potente linterna para cegarlos y utilizar un elemento sorpresa para actuar de inmediato. ¿Qué ocurrió a continuación, Miguel? Pues antes de que los jóvenes pudieran reaccionar ante esa agresión, ante esa luz que se les venía encima, les disparó ambos con una Luger 9mm Parabellum, la famosa pistola utilizada por el ejército alemán durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que tantas veces hemos visto en el cine. Perdóname, ¿la utilización de esa arma pudo luego posteriormente dar con algún punto de prueba, de indicio de algo o para nada? En Estados Unidos es muy difícil porque todo ese arsenal de armas está a libre disposición de cualquiera. Cualquiera puede comprar un arma de este tipo. Es en aquella época infinitamente más difícil hacer un pequeño seguimiento. Fíjate que después de lo que han intentado algunos presidentes, incluso Obama también ha intentado tratar de identificar, al menos que que la compra por internet se conceda unos días después, en aquella época era prácticamente imposible. Lo cierto es que se hizo con una Luger, con ese arma que conocemos, con esta pistola tan difundida, sobre todo a través del cine, como digo, y esa misma noche, a la 1.20 de la madrugada, se produce, y este es el hecho sustancial en la historia, la primera llamada anónima que por Flynn explica a la policía o le hace encajar las piezas de un puzzle que hasta aquel momento desconocían. Este comunicante anónimo, en cualquier caso nombre, el asesino, informa a la policía de Vallejo de cómo han sucedido los hechos con todo detalle, lo cual no deja ninguna duda de su autoría, y a la vez les confiesa que él es el responsable de la muerte de los jóvenes asesinados, hacía seis meses de los que hablábamos antes, de esta pareja anterior. La policía rastró la llamada, y esto es lo más impresionante, descubrió que provenía de un teléfono público de una excepción de servicio, una gasolinera, situada a muy escasas manzanas de la oficina del sheriff. Como hemos dicho, la chica murió en el hospital, y el joven, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho, logró sobrevivir. Los hechos se investigaron a conciencia, pero tampoco se llegó mucho más lejos que en los crímenes anteriores. No obstante, con este doble crimen, el asesino inicia una práctica que a partir de ese momento sería una constante, lo que podríamos llamar, Miguel, un modus operandi. El modus operandi consiste en que este individuo, el asesino, empieza a enviar cartas, a los medios de comunicación. Primero se produce esta llamada policial de la oficina del sheriff, de la que hablábamos, y después empieza a escribir cartas a los medios de comunicación de la zona, aportando posibles pistas y reglas, y reglas de un juego criminal, un juego siniestro, un juego macabro, del que, hay que decir, se ha abusado a veces en las películas o en las series de televisión. En cualquier caso, los pocos días de este segundo doble crimen, el 1 de agosto de 1969, tres diarios locales, Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner, reciben en sus respectivas relaciones sendas cartas prácticamente idénticas, pero personalizadas, y firmadas siempre por el Zodíaco, el asesinado de Zodíaco en ellas. No sólo reconoce la autoridad de los crímenes, sino que incluye un criptograma de nada menos que 480 símbolos en el que, teóricamente, se haya escondida su identidad. Es decir, aquí empieza el juego. Si ustedes son capaces de descifrar esto que yo les digo en un complejo quittograma de 480 símbolos, sabrán quién soy. Además, advierte, les advierte a estos tres medios de comunicación, a estos tres periódicos, que de no publicarse las cartas en la página de portada de estos tres periódicos, ese mismo fin de semana va a matar a una docena de personas. Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas del lago Herman y de la chica del 4 de julio cerca del campo de golf de Vallejo. Para demostrar que yo los maté, daré unos detalles que sólo la policía y yo conocemos. Navidades. Marca de munición Super X. Diez disparos. El chico estaba boca arriba con los pies mirando hacia el coche. La chica... ¿Quieres seguir tú, por favor? La chica estaba sobre el costado derecho con los pies hacia el oeste. 4 de julio. 1. La chica llevaba pantalones estampados. El chico recibió también un disparo en la rodilla. La marca de la munición fue Wester. Aquí tiene parte de un mensaje cifrado. Las otras dos partes se las he enviado los directores del Vallejo Times y del San Francisco Examiner. Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. En este criptograma está mi identidad. Si no he publicado este mensaje cifrado antes de la tarde del viernes con B, 1 de agosto del 69, iniciaré la carnicería esa misma noche. Daré vueltas con el coche durante el fin de semana. Y mataré a todo el que encuentre solo por la noche. Y no dejaré de matar hasta haberme cargado a 12 personas ese fin de semana. No hay firma. Sólo un símbolo. ¿Es cosa mía? ¿O parece la mía? Que utilizan, digamos, referentes muy comunes. El hombre es el animal más peligroso de todos. En fin, esto recuerda el famoso el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, se dicen cosas que no tienen la menor relevancia cuando él había anunciado que en ese mensaje había unas claves para descifrar, digamos, su identidad. Lo cual, evidentemente, no era cierto. Es el discurso de un loco, entre comillas. Pero entre carta y carta llega el tercer asalto con víctimas mortales de este violento homicida. Seguía matando. ¿Cuándo fue, Miguel? Sí, fue a finales de septiembre de 1969. Brian Calvin Harnell, de 20 años, y Cecilia and Sherpa de 22, estaban haciendo picnic a las orillas del lago Barreisa, una pequeña isla conectada a la orilla por un caminillo de arena. Y de pronto un hombre salió detrás de un árbol ataviado con una capucha y debajo un verdugo negro y gafas de sol. Hay que imaginarse la escena que el cine a veces nos aporta imágenes de este tipo sin la crudeza de lo que aquello debió ser. Llevaba también colgado del pecho una especie de babero con un símbolo reticular al que se refirió la policía. Pues podía ser una diana, podía ser la mirilla telescópica de un rifle. Era, en cualquier caso, prácticamente idéntico al que el asesino del Zodíaco había utilizado en sus cartas y que era perfectamente conocido por todo el gran público, por supuesto de California, a través de las repetidas publicaciones en prensa. Había salido muchas veces. Este individuo, insisto, ataviado con una capucha, un verdugo negro, unas gafas de sol, empuñado una pistola y le explicó a la pareja que se había escapado de una cárcel más o menos cercana, Deer Lodge, en Montana, en un estado adyacente donde había matado a un guardia y también había rodado un coche, pero el coche se le había estropeado en aquel momento necesitaba un vehículo para llegar a la frontera de México. Lógicamente la pareja entendió que estaba ante un delincuente, pero que lo único que quería ese individuo es un coche para poder proseguir su huida. Desgraciadamente no era así. Por cierto, Miguel, antes de continuar con el relato, algún día tendríamos que hablar reposadamente de lo que ha significado y significa la frontera con México, porque es ese punto en el que aparece infinidad de historias. Claro, supongo que en esa época más. Ahora, desgraciadamente, por problemas de miseria, de pobreza, de hambre, es una frontera, bueno, no sé, si afortunadamente mucho más vigilada, depende de los casos. En cualquier caso, antes sí que era un camino de escape, pero incluso eran los estados, porque cada estado de la Unión tiene sus leyes diferentes. Hemos hablado repetidamente, hablamos del secuestro del hijo de Lindbergh cuando se hace una ley federal para que eso sea perseguible. Ahí es donde empieza a actuar la policía federal. Mientras tanto es la policía de los estados. También hemos visto en muchísimas películas los conflictos que a veces se plantean entre policías de distintas competencias, las policías de un condado, con las policías del estado, con el FBI, cuando el FBI tiene que actuar o es perceptivo que actúe. En cualquier caso, la explicación que este individuo les da para ellos debió resultar convincente. Lo único que les dice es que necesita un coche para seguir huyendo. Ellos acceden a lo que les pide. Le dice a la chica que ate a su novio con unos trozos de cuerda que él ya llevaba preparados. Una vez que se da cuenta, porque además, en fin, le podríamos alargar un poco la historia. En principio se da cuenta de que la chica no le ha atado bien. No ha atado bien a su novio, probablemente, no sabemos si por nervios o de una manera deliberada, él se cerciora, le vuelve a atar, se cerciora de que está bien atado. Entonces él mismo ata a la chica. Y cuando ellos creen que esta pareja, que él simplemente va a utilizar su coche para seguir huyendo, lo que hace es apuñalarlo sin piedad. Les coge el coche y lo abandona a poco más de medio kilómetro, unos 500 metros, con un graffiti en el coche, en el que de nuevo figura su símbolo, esa diana, más o menos, el día y la hora del crimen y un añadido, by knife, a cuchillo. En esta ocasión volvió a tener la sangre fría. de llamar de nuevo a la oficina del sheriff del condado de Napa, desde una cabina telefónica situada a sólo unos pocos metros. Unos pocos metros tan cerca, Adolfo, que cuando la policía localizó la llamada, rápidamente llegó al lugar el auricular que estaba descolgado y todavía haciendo un movimiento pendular, lo que indicaba que el asesino se había ido hacia solamente unos segundos. Desgraciadamente de las huellas aún frescas del teléfono se pudo deducir cosa alguna. Probablemente también en aquella época no había las técnicas con las que ahora cuenta la policía criminal. Bueno, como vemos, este asesino seguramente fue uno de los primeros que iba retransmitiendo lo que hacía casi en directo, porque mataba y después llamaba a la policía, dejaba pistas, dejaba escritos, dejaba marcas en el coche, incluso se la jugó llamando desde una cabina bastante cerca de donde hizo el asesinato. Como han dicho, estaba descolgado el teléfono. Él se creía tan listo o era tan listo que pensaba que no lo cogerían, pensaba que nunca lo cogerían y por eso no solo mataba, sino que hacía otras cosas que fueron, digamos, en la época una novedad, porque muy pocos asesinos dejan pistas, intentan llamar a la policía, dicen que han sido ellos. No sé si lo hacía con su voz, no sé si se ponía algo aquí para modificar un poco la voz, pero o era muy listo y sabía que no lo pillarían o se la jugaba muchísimo. Pero como vemos, era un hombre que jugaba, jugaba con la policía y no sé si cuando llamaba por teléfono estas recreaciones que hacen, llamaba nervioso o llamaba tranquilo. Al principio a lo mejor llamaba a la policía un poco más nervioso, pero yo creo que después ya se fue acostumbrando y era su modus operandi, era su manera de matar y se sentía bien jugando con la policía. No solo se sentía bien matando, que esto le pasa a muchos psicópatas, sino que aparte iba más allá. Por eso este caso fue tan famoso, este hombre fue tan famoso, porque siempre iba un paso más allá y se la jugaba, le gustaba estar como un poco acorralado. Pero era tan listo, yo creo, que sabía cómo burlar a la policía, aunque él mismo lo llamara. Vamos a seguir con la historia porque la verdad era espectacular. Pero no se pudo relacionar, porque ya había sospechosos en el momento, y aquellas huellas no se pudieron relacionar, no coincidían con los sospechosos previos que la policía estaba manejando. Tampoco la policía sacó mucho un limpio en el escenario del crimen, aunque al menos sí que le dio tiempo a rescatar con vida a una de las víctimas. Las víctimas que fueron localizadas por un hombre y su hijo que estaban pescando en la zona y que escucharon los gritos, avisaron a la policía y los rangers del condado de Napa no tardaron en llegar. ¿Cuál era el estado físico? ¿Cuál fue la estampa que se encontró allí la policía? Pues la chica Cecilia Separ estaba inconsciente y le dio tiempo a proporcionar una descripción del atacante, una descripción, por lo que hemos contado, evidentemente no muy relevante, pero en cualquier caso dio esa descripción, entró en coma cuando era trasladada al hospital y murió dos días después. Por su parte, el chico Brian sobrevivió para contar su historia. La policía primero y posteriormente a la prensa, el detective y sheriff del condado, Ken Narlow, que estaba asignado al caso desde su inicio, trabajó intentando resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policía en 1987. Se lo tomó como algo personal. Una historia llega de Lagunas y que no sirvió para identificar al asesino que, como relatábamos, se había disfrazado a conciencia antes de perpetrar la brutal agresión, de manera que la poli y los investigadores siguieron dando palos de ciego. Así estaban las cosas, cuando el asesino del Zodíaco ejecutó a su última víctima comprobada. Sucedió el 11 de octubre de 1960. ¿Quién fue la última víctima, Miguel? La última víctima, como decías, fehacientemente comprobada por la policía, fue un taxista, Paul Lee Stein. El 11 de octubre, como decías, el sexto nombre abordó el vehículo de este taxista, le indicó que le llevara a un barrio de los Estarrayos de San Francisco, y es un barrio elegantísimo, de lo más cool que hay en San Francisco, se llamaba Presidio Highs, se llama, ¿no?, una vez allí, el hombre le disparó en la cabeza con un arma nuevamente de 9 milímetros, pasó al asiento de adelante, el asiento del acompañante del conductor, cogió las llaves del coche y la cartera del taxista, y después le quitó la camisa. Buenas noches, señores. Una gran noche para un robo chapucero. El tercero esta semana. ¿Será que como acaba el verano? Tengo patrullas a pie peinando el parque. Los perros están de camino. La víctima se llamaba Paul Stein. Doucet dice que ha muerto a las 10 y 10. Un solo disparo por detrás, en la cabeza. Faltan la cartera del taxista y las llaves del taxi. ¿Cómo sabe su nombre? Leroy de la empresa ha venido a identificarle. Es un barrio demasiado bueno para este tipo de incidentes, así que ya he llamado a la droga. El forense está aquí. ¿Algún testigo? Los niños vieron al sospechoso desde esa ventana. Lo más curioso es que tres adolescentes estaban justo en la acera de enfrente. Y contemplaron casi en detalle toda la escena. Y no solamente el crimen, sino como aquel individuo, el asesino del zodiaco, se tomaba su tiempo para limpiar el coche. Seguramente sus huellas o rastros incómodos y salía caminando tranquilamente calle arriba. ¿Qué pasó después, Miguel? Es curioso y esto me recuerda seguramente a nuestro Esparto en cine y tú que también lo eres, una película de los años 70. Habría que buscarla, Incident. Los chavales llamaron a la policía y la policía llegó a los pocos instantes, le dieron una descripción bastante o muy precisa del asesino. Y aquí viene lo más asombroso lo que relaciono con esta película que te decía, Incidente, que transcurre en el metro de Nueva York. Lo surrealista del asunto es que en la descripción que la policía inmediatamente transmite por la radio es que se trata de un afroamericano, en fin, negro, miembro de la diáspora africana, ahora en el lenguaje políticamente correcto. Ya a mayor abundamiento de delirio. La policía se encuentra con el asesino. Parece que habla incluso con él. Pero claro, se encuentra con un individuo blanco que ahora se dice caucásico y lógicamente como están buscando un negro pues le dejan circular. Cuando los datos se rectifican y se dice que no es un negro sino un blanco ya es demasiado tarde. Una vez más, la policía se encuentra sin saber de qué cabo tirar pero después de haber estado en presencia del asesino. Al menos esta vez y contando con la descripción detallada de los tres muchachos ya más tranquilos ellos o más tranquila la policía los niños que han sido testigos del crimen niños adolescentes se elaboró un retrato robot del asesino bastante fiable. Con él la policía de San Francisco llegó a investigar nada menos que a 2.500 sospechosos durante un periodo de dos años. Lógicamente aquí empieza un periodo de falsas pistas y llamadas de personas que probablemente no tenían cosa mejor que hacer que confundir a la policía y hacerles perder el tiempo. Supongo Miguel que esto provocaría una infinita lista de fiascos, ¿no? Esto, Adolfo, lo hemos comentado muchas veces y desgraciadamente siempre ha sucedido cuando la policía... A veces yo creo que con frecuencia ha sido muy efectivo el proporcionar un retrato robot proporcionar pistas para que la población y el público en general aporte algún dato que con frecuencia se dio relante no en este caso porque la lista de fiascos sería infinita. El verdadero asesino del Zodíaco escribió el Chronicle a mediados de octubre enviando un trozo de camisa del taxista es decir dando fe de la autoría de ese crimen y amenazando además con tirotear un colegio de niños además alguien probablemente falso hizo que un famoso abogado fuera un programa de televisión entonces ya empezamos digamos con otro medio de comunicación la televisión está emergiendo va por la mañana al estudio de televisión al programa donde el asesino dice que va a hablar con él finalmente no le llama y la policía se queda de nuevo sin saber quién es el asesino ni con una pista fiable para seguir la investigación otras llamadas al policía de medios de comunicación fueron rastreadas se descubrió desgraciadamente también como pasa en ocasiones que procedían de un hospital psiquiátrico el hospital estatal de Napa quien las hacía no era un asesino sino un pobre enfermo mental y el 8 de noviembre de 1969 el Zodial envía una carta con un cartogama de 340 caracteres hablábamos antes del primero de 480 que en este caso ni siquiera se pudieron descifrar al día siguiente el Chronicle publicó una carta en la que el asesino aseguró que dos policías lo detuvieron y hablaron con él como te decía durante 3 minutos cuando se había difundido por radio que a quien había que buscar y había que detener era a un negro no un cacáseco y después de haberle disparado a la policía nos llamaron para que peináramos la zona y buscáramos a un adulto negro ¿dónde estaba? en Jackson iba hacia el este a la mitad de la calle ¿y eso fue 3 minutos después del asesinato? más o menos ¿ibais hacia el este o el oeste? íbamos hacia el oeste estáis en Jackson y vais hacia el oeste entonces el taxi estaba a una manzana en diagonal hacia el sudoeste correcto ¿redujisteis la velocidad? claro que redujimos la velocidad de acuerdo a ver por radio nos dijeron que era un hombre negro nosotros luego rectificaron no pero todavía no lo habían hecho ese río era blanco vale caminaba despacio se movía con dificultad ¿dificultad? ¿cómo que ¿cómo que con dificultad? arrastraba los pies ¿era fuerte? ¿iba arrapado? sí todo eso es correcto llegados a este punto de la historia quiero saludar a todo un experto en quitografía al director del instituto de tecnologías físicas y de la información Leonardo Torres Quevedo don Luis Hernández muy buenas noches y bienvenido a la noche edición viernes hola muy buenas noches muchas gracias por llamarme bienvenido bienvenido a la copia oiga ¿qué es la criptografía y cuál es su aplicación práctica? bueno la criptografía es una ciencia que tiene fundamentalmente dos objetivos uno es proteger la información que uno tiene y que no quiere que se divulgue que se mantenga en secreta y la otra el otro objetivo fundamental es permitir que dos personas se puedan poner en comunicación y se intercambien secretos de modo que sólo ellos dos sean quienes conozcan esos secretos y no haya un tercero que tenga acceso a ese tipo de información ¿cuál es la aplicación de este tipo de mensajes que no se pretenden que se descifre? ¿espionaje? ¿información reservada? supongo que este tipo de contenidos sí, la verdad es que podemos decir que tradicionalmente ese ha sido el ambiente en el que se ha movido la criptografía los ambientes diplomáticos militares gubernamentales etcétera pero hoy en día no, hoy en día usamos criptografía continuamente cuando nos conectamos a internet y nos metemos en el banco estamos usando criptografía o cuando usamos el DNI o cuando usamos una tarjeta de crédito o cuando hacemos una compra por internet estamos usando criptografía subyacente porque la comunicación que se lleva a cabo entre nuestro ordenador y el ordenador con el que nos comunicamos se ponen de acuerdo y cifran toda la información que se transmite entre un sitio y otro permítame un paréntesis en el asunto que nos trae esta noche para aclararme una cosa usted es director del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información ¿a qué se dedica este instituto? bueno, el instituto se dedica fundamentalmente a dos cosas por el propio título tiene una parte que se dedica a las tecnologías físicas entonces hay investigadores del CSIC del Consejo que se dedican fundamentalmente a trabajar con temas de ultrasonidos de acústica de ensayos no destructivos de sensores este tipo de cosas y son fundamentalmente como digo tecnologías físicas aplicadas pues a muchos campos al campo de la alimentación al campo de la medicina para la detección de cánceres a través de ultrasonidos al trabajo de lo que se llaman las narices electrónicas este tipo de trabajo es el que se investiga en mi instituto y luego la otra parte del instituto trabaja en lo que son tecnologías de la información ¿qué es eso? pues la seguridad en la red la seguridad de la información en general o lo que es la criptografía para la protección de datos tanto personales como empresariales o gubernamentales ¿es un instituto público o privado? sí, sí es un instituto público que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas ¿y el Consejo a su vez de qué ministerio depende? pues ahora mismo dependemos del Ministerio de Economía y Competitividad hemos pertenecido en otras ocasiones al Ministerio de Industria o al Ministerio de Educación y Ciencia pero tenga en cuenta que el CSIC que es una institución de investigación es la mayor institución de investigación pública de España somos aproximadamente 11.000 personas trabajando en el Consejo de las cuales sobre 3.000 3.500 somos investigadores y pues más o menos la misma cantidad otros 3.500 suelen ser contratados doctores contratados para hacer determinado tipo de investigación en todos los campos de la ciencia y de las humanidades una más antes de volver a la criptografía me parece que ha mencionado usted un concepto un término que es narices electrónicas sí son sensores son sensores electrónicos que lo que hacen es son una especie como es una especie de margarita que tiene una serie de ramas y cada uno de los extremos de esa rama son compuestos de tecnología física y entonces se colocan una serie de compuestos químicos que lo que hacen es al pasar un olor o un aroma por la zona donde está este tipo de sensor lo que detestan es la composición de ese tipo de aroma que está pasando y entonces se detectan pues bueno puede tener aplicaciones desde la alimentación para saber si un vino es bueno o no es bueno o un jamón está curado o no hasta temas más serios y mucho más trascendentales por así decir como puede ser la detección de olores que tengan que ver con explosivos o con gases que de alguna grau puedan ser peligros permítame me quedo con la parte un poco más fígola esto es tener una nariz electrónica que determine si el jamón está en su punto no es muy práctico es práctico de hecho compañeros míos de aquí del instituto han hecho proyectos sobre no solo el jamón sino también como digo el vino para detectar los taninos ese tipo de cosas que son de alguna manera interesantes para la industria volvemos si le parece al asunto de la criptografía ¿en qué ha cambiado la criptografía desde su origen hasta nuestros días? imagino en fin en mi poco conocimiento que el nacimiento de la informática fue un punto de inflexión sí pero ha habido más puntos de inflexión tenga en cuenta que tradicionalmente la criptografía como decimos su objetivo es el de mantener cosas en secreto o comunicarlas en secreto ya está documentado que en la época de Alejandro Magno se utilizaban este tipo de sistemas para comunicarse con los aliados con los amigos y dejar a los enemigos al margen ha habido a lo largo de toda la historia un montón digamos que ha habido muchas formas de ocultar la información pues tantas como origen del hombre ha dado lugar y hay dos puntos de inflexión fundamentales uno es como dice el nacimiento de la informática sobre todo tal y como la conocemos hoy en día y un punto de inflexión previo fue el desarrollo de las máquinas de cifrado las máquinas no mecánicas sino electromecánicas que funcionan de alguna manera con electricidad o que tienen un componente eléctrico no electrónico un componente eléctrico que es el caso bueno más famoso es el de la máquina enigma y tan famosa con la película de Turin correcto efectivamente a eso me quería referir ¿existen medios para llegar a conocer el contenido de un mensaje cifrado o existe seguridad absoluta de que no es posible oímos y efectivamente como decía recordamos a Turin la película la máquina enigma es decir ¿hay contenidos indescifrables? a ver vamos la pregunta no es fácil la pregunta no es fácil ¿hay contenidos indescifrables o que se suponen indescifrables mientras están en vigor? solamente hay un sistema que se haya demostrado matemáticamente absolutamente seguro es un cifrado de Bernal que bueno es un cifrado que necesita una clave tan grande como el mensaje que quieres transmitir y además emplearla solo una vez cada vez que vas a enviar un mensaje ¿no? ese es el que matemáticamente está demostrado que es absolutamente seguro y los demás lo que hacen es suponer que son seguros mientras no se demuestre lo contrario porque están basados en general en problemas matemáticos que son muy difíciles de resolver pero si hacemos un poco referencia al tema de la película de Turing la máquina enigma inicialmente se consideró siempre que la máquina enigma era invulnerable era absolutamente segura hasta que llegó alguien y demostró que en efecto que no era verdad y que se podía conseguir el descifrado de la información de hecho hay alguna frase por ahí que vuela en los ambientes criptográficos que dice que todo lo que el ser humano no es capaz de inventar para cifrar una información hay otro ser humano que es capaz de romper pero de momento estamos trabajando con cosas que suponemos que son seguras y ya los expertos trabajamos en propuestas para que a medio, largo o corto plazo según sea el interés en cada caso decidamos cuáles son las claves o los tamaños de las claves que debemos usar para garantizar una seguridad al plazo que convenga precisamente trabajando y documentándome el expediente que abrimos esta noche con Miguel Ángel Almodóvar del asesino del Zodiaco él se relacionaba con la policía con los periódicos precisamente con criptografía me ha quedado me he quedado muy sorprendido que me he dicho oiga es que la criptografía no es solo para especialistas lo usamos con muchísima frecuencia sobre todo cuando hacemos operaciones electrónicas pues ahí va la pregunta don Luis Hernández usted cuando mete sus datos de cuenta corriente cuando paga con su tarjeta de crédito ¿se siente seguro? ¿cree que estamos suficientemente seguros? a ver si se lo pregunta un experto le diré que yo sí porque solo hago ese tipo de cosas cuando sé donde me encuentro quiero decir que si yo escribo en internet mi número de cuenta corriente o mi número de tarjeta de crédito o el código correspondiente a un tipo de contraseña solo lo hago cuando estoy convencido que el sitio me ofrece las garantías necesarias como para que se lo pueda llevar a cabo porque sé que por detrás hay un sistema descifrado que me está protegiendo la comunicación el problema que tenemos es que en general el público en general los ciudadanos en general no son conscientes de ese tipo de peligro y normalmente cometen errores cometen deslices que luego pueden ser caros como está pasando hoy en día con el famoso FISI que uno recibe un correo electrónico que le parece que es de su banco porque está muy bien imitado los logos y la información que parece que viene del banco y le están pidiendo las contraseñas y esto es que uno cae en la trampa y le da las contraseñas a un correo que vete tú a saber de qué país viene y con el fin fundamental es el de siempre te cojo las contraseñas para entrar en tu banco y robarte el dinero porque hago una transferencia a otro sitio Don Luis la última para que los oyentes puedan fijar una imagen en su cabeza y espero no cometer ninguna torpeza ni decir ninguna bobada los criptogramas podrían tener un aspecto como de sopa de letras o de crucigramas ¿algo parecido a eso? eso era antes eso era antes hoy no hoy no hay uno de los métodos descifrados que aparece precisamente en la película que se comentaba anteriormente es que lo que se hace es una sustitución de unas letras por unos símbolos eso hoy en día no dura no voy a decir 5 minutos pero no dura en un ordenador tiempo suficiente como para que no se analice y se descubra el contenido del mensaje lo que sí podemos decir es que hoy en día lo que se cifran son ficheros tienes un fichero un procesador de texto es un documento o una hoja de cálculo y lo que haces es cifrar el contenido completo del fichero entonces lo que sí ves es un fichero en binario con ceros y unos y que no tiene ningún sentido porque no puedes saber cuál es el contenido original solo que sepas la clave y sepas descifrarlo claro pero hoy en día ese tipo de sustituciones o de transposiciones de las letras unas por otras o unas por otros símbolos no va a ningún sitio porque no es en absoluto seguro lo que sí es seguro lo que podemos confirmar es que al principio de nuestra conversación don Luis Hernández era director del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo y al final de nuestra conversación sigue siendo director de este instituto don Luis gracias por aceptar mi invitación gracias y buenas noches muchísimas gracias buenas noches un saludo hasta ahora hemos relatado el triste final de las víctimas seguras y probadas del asesino del Zodíaco pero hay que añadir un amplio listado de otras víctimas más que probables hay quien le atribuye el rapto de una mujer embarazada de 7 meses que viajaba junto a su hija de 10 meses de edad pero el asunto estuvo lleno de contradicciones y de datos confusos hubo otras víctimas más que probables de este asesino en serie Miguel Ángel haznos una panorámica sobre esas víctimas posibles pues como víctimas muy probables del asesino del Zodíaco hay que citar en primer lugar a Robert Domingo y a Linda Evans dos jóvenes que fueron asesinados a balazos el 4 de junio de 1963 en una playa cercana a Lompoc, California de forma que concuerda y muy mucho con el modo uso operandi del Zodíaco también el 30 de octubre de 1966 una chica de 18 años Cherillo Bates fue decapitada con un cuchillo de grandes dimensiones y 4 años después estableció una conexión con el Zodíaco por las cartas que éste enviaba al San Francisco Chronicle y después ya en marzo de 1970 ya entramos o casi entramos un año antes en la nueva década hubo otro secuestro de una chica de 22 años Catherine Jones con su bebé en el que muy probablemente intervino el Zodíaco creo que nos hemos pasado una gasolinera estaba cerrada va por ahí ayudando a gente por la noche cuando acabo con ellos no necesitan mucha ayuda antes de matarte voy a tirar al bebé por la ventanilla el Zodíaco continuó comunicándose con la policía y los medios de comunicación durante el resto del año 1970 y comienzos de 1971 después permaneció en silencio durante tres años hasta que el 29 de enero de 1974 el Chronicle recibió una carta suya elogiando la película El Exorcista como la mejor comedia satírica que había visto lo cual dice también bastante de su personalidad delirante la carta incluía un verso de la ópera del Mikado y un símbolo en el fondo que jamás tampoco ha podido ser descifrado explicado por los investigadores no obstante el manuscrito no fue definitivamente identificado como del asesino el Zodíaco hubo unas cartas hablando de cine y de temas dispares probablemente este hombre por su edad o por lo que fuera se había cansado de matar o ya no podía hacerlo y deliraba solo en su casa viendo cine y así siguieron las cosas hasta que en el nuevo siglo ya las técnicas de ADN permitieron avanzar avanzar para dar un salto cualitativo casi para volver al mismo sitio porque con el ADN obtenido las cartas autentificadas del Zodíaco se pudo descartar por completo a dos de los principales sospechosos hasta aquel momento Arthur Leight Allen y Mike Rodely quienes durante años como digo habían sido considerados casi casi los presuntos culpables aunque sin pruebas definitivas en todo caso el caso no se consiguió resolver jamás muchos años después en 2012 el policía retirado Lyndon Lafferty publicó un libro en el que bajo el título El asesino del Zodíaco La verdad silenciada sostenía que el criminal aún estaba vivo y que cuando se editó el libro contaba con 91 años de edad según este ex policía una red de corrupción policial había desviado la investigación y por ese motivo jamás se resolvió el misterio de la identidad del asesino del Zodíaco se siguieron publicando libros y se siguieron ofreciendo hipótesis pero el hecho cierto es que hoy por hoy seguimos sin saber quién fue en realidad el asesino del Zodíaco ni cuántos crímenes cometió Miguel Ángel Almodóvar como siempre un placer tenerte con nosotros gracias y hasta la semana que viene igualmente hasta la semana que viene gracias bueno un caso espectacular es un caso mítico de Estados Unidos un hombre que jugaba con la policía un hombre que es curioso porque tuvo cinco víctimas a sus espaldas dos sobrevivieron y es curioso porque este hombre si era tan listo dejaba a veces víctimas con vida que lo pudieron digamos ver y después se pudo hacer un retrato robot que era el típico retrato robot famoso que vemos en internet en todas las series y documentales del asesino del Zodíaco se han hecho películas se han hecho libros y hasta hace pocos años no le sabía quién era como habéis oído al finalizar este capítulo de Crónica Negra que está grabado hace un par de años no se sabía quién era era un misterio era un asesino en serie que iba confesando sus asesinatos iba enviando cartas jeroglíficos jugando con la policía la policía también cometió un par de errores se pensaba primero que era un hombre de color después se descubrió que era blanco y también hubo fallos pero es verdad que la policía investigó a más de dos mil personas tuvo dos o tres sospechosos pero aquí viene el el giro final y es que en 2018 se descubrió al 95% quién fue el asesino del Zodíaco y es que debido a los avances del ADN de las técnicas de ADN se pudo comprobar que hubo un hombre llamado Gary Francis Post que su ADN coincidía al 95% con el ADN encontrado en cinco víctimas este hombre fue un exmilitar de la fuerza aérea estadounidense trabajaba como pintor y murió en 2018 murió en 2018 a los 80 años nació en 1938 murió en 2018 y la policía y los investigadores creen que al 95% Gary Francis Post fue el asesino del Zodíaco esto se descubrió hace poco en 2018 después la policía dijo que bueno no se podía decir 100% que fuera él pero los que hicieron el ADN los los técnicos de ADN dijeron que sí que era fue este hombre este hombre al que nunca pillaron ojo se descubrió años después gracias a las nuevas técnicas de ADN lo peor no es que no lo pillaran es que se cree que durante todo este tiempo habría asesinado a más de 37 personas durante 10 años estuvo matando gente que es lo que se sabe porque después se encontraron víctimas que tenían un poco los mismos signos de los asesinatos anteriores del hombre del asesino del Zodíaco y se descubrió muchísimas víctimas más que podían haber sido víctimas de este psicopata que vivió hasta los 80 años así pues el asesino del Zodíaco ya prácticamente se descubrió su identidad Gary Francis Post un hombre que vivía solo era pintor fue militar y por eso jugaba le gustaba jugar con la policía se sabía seguramente sus técnicas y eso sí que da miedo eso sí que da miedo personas que no han sido pilladas que han vivido 80 años asesinos psicópatas que han estado matando sin pillarlos imaginaos yo muchas veces pienso todos los que debe haber sueltos todos los que hay sueltos en el mundo es verdad que en Estados Unidos es como más fácil porque cada condado tiene sus normas y si tú pasas de un condado a otro prácticamente es muy difícil que te pillen porque cambian las normas puedes cambiar de identidad y esta gente pues sobre todo los psicópatas lo que hacen es ir cambiando de condado en condado por eso se cree que este hombre tuvo más de hizo más de 37 asesinatos cometió perdón más de 37 pero seguramente serán muchos más si vivió hasta los 80 años sin que lo pillaran imaginad la gente que le ha podido matar este hombre que era un pintor que seguramente es verdad que la época de más fuerte de de asesinatos a lo mejor fueron 10 años después ya por problemas de salud o algo pues físicamente ya no podía seguir matando y secuestrando a gente pero yo creo que estuvo bastante años mal matando y no sé si fue investigado a lo mejor sí que lo investigaron pero como las huellas no coincidían o claro paso de largo este tío fue uno de los asesinos más que más juego con la policía más listo seguramente de todos los que se han contado la policía y en 2018 se descubrió como he dicho la identidad Gary Francis Post 80 años viviendo matando a personas sin que lo pillaran una historia espectacular de crónica negra espero que os haya gustado gracias a todos no olvidéis suscribiros dar me gusta y nos vemos en el próximo episodio de C de Emprendedores gracias y hasta la próxima gracias